Hex Productions Me destapeo, tromoet Perra vices de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos billetes de 100 Ahora que estamos en subida Tenemos otra perspectiva Voy con el lujo, todos miren La que hasta no usamos, los gastos nos tiran Me destapeo, tromoet Fumo y grabo a la suya del hotel Me quieren dar y no me pueden ver Ya no top 5, ahora top 3 Ahora que estamos en subida Todos nos quieren en subida Voy con CR, hoy nos mira Fumando queso, cheesy Ellos ratones, mickey Están infectados de patiti Escucho su tema y me agarro titi Mi vida una curva, drifting Estoy como nuevo, lifting Antes de salir, el fitting Te cruzo en la calle, en 15 Muero en un escenario En un jaraquiri, vestido de Amiri Si un futuro es negro, el color de mi hiri Si estoy con Serrano en el estudio Los demás se montan, malgrade con Remix Manda y advertila, avisale, decirle Que estoy en la mía, juntando los miles Los giles que tiren, que opinen, que miren Que por estos lados, los pibes, las pibes Mis olas de flotas, de jama y de metro Debajo del mar, hablando con Defina Hago que se retiren y vuelvan tantas veces A la musica y le tienen que dar un guine Lo tengo en el show, drug dealer Esta peli no la ven al cine Lo que hace en un año, lo hago un finde Mi hermano trajo misiles Estábamos abajo, ahora estamos en la cima Ropa de diseñador hecha a mi medida Estoy con mi hermano, jugando en las grandes ligas Espero el dinero, se aterrizo en Argentina La money me tiene despierto Cano dinero y lo invierto Negociador experto, sin el dinero no entiendo Polo, ok Rilla, mi chain Otro, champagne ¿Dónde está mi mohete? Voy a beber otro mohete Voy a comprar un Mercedes Benz Voy a gastar otro de cien Voy a fumar en Calvin Craig Voy a pasarme el puto juego Me molesta estar primero Voy a comprar un bolso nuevo Solo para guardar dinero Me destapé otro mohete Mi perra visa de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos videos de cien Ahora que estamos en su vida Tenemos otra perspectiva Voy con el rujo, todos miren Acá te anunciamos los gastos nos tiran Me destapé otro mohete Fumo y cabo en la suerte del hotel Me quieren dar y no me pueden ver Solo to five, ahora to tres Ahora que estamos en su vida Todos nos quieren en su vida Voy con C.R. hoy nos mida Fumando un queso GC Hex Productions